Lo mismo con este podemos bajar. O lo mismo, no hay nada, ¿eh? No, aquí no hay nada. Habría que reparar esto, ¿eh? Porque como salgamos y nos ataca el Leviatán, podemos estar en problemas. Es muy estrecha, me voy comiendo todos los cristales. En cuanto a energía, vamos bien de energía. ¡Fuera ya! ¡Fuera ya! A ver por aquí a dónde vamos. Es que por aquí parece que salimos de la zona de cristales. Ah, no, hay más cristales, vale. No me quiero desviar del bioma. El agujero lo tenemos para allá, pues tiene que ser para otro lado. Qué bien me vendría un sonar, macho. A ver, podría ir donde el prawn, pero claro. Es que eso tampoco me va a resolver mucho, ¿eh? Es que ya no te estás, no me va a resolver mucho, ¿eh? No me va a zorri, no me lo he dicho, ¿eh? ¿Qué es eso? Creo que podríamos aguantar un ataque más Tiene que ser por aquí Hay alguna de estas zonas que no estoy viendo A ver si lo encontramos Por aquí hay bajada O eso parece Lo que pasa es que esta De aquí parece que salgo del bioma No sé yo Creo que me estoy desviando del bioma A ver, ¿estos son cristales? Vale, vale, vamos bien Vamos bien, es por aquí Estamos cerquita ya, gente Y aquí había otro leviatán pesado Que son todos súper pesados Está por aquí cerquita Está por aquí cerquita la entrada Un rato que no haya visto el leviatán aún El que estaba rondando por aquí Podría ser esta la entrada No, no Ahí está el leviatán Vale, estamos cerca Es hacia allá Es hacia allá Hacia donde está él No me mates, eh Hijo de puta Ya, ya Déjame, déjame Un ataque más Y estamos muertos Vamos a reparar esto Que estamos en un sitio Hostia, cuidado con la profundidad Si nos ataca Adiós al Al Shattrack Al menos que lo reparemos Ahora ya sí podría aguantar otro ataque Vale Vale, la entrada estaba por aquí cerquita, eh Toma por culo Para que vuelvas A ver si vemos la entrada No la veo, eh Estaba por aquí A lo mejor tengo que bajar más No sé Pero está por aquí la entrada, eh Ya os lo digo No sé si tengo que bajar más O es por otro camino Pero es por aquí, más o menos Vale, gente Seguimos A ver si encontramos La entrada Porque antes la hemos visto Pero no recuerdo por dónde era Era más o menos Por donde estaba el Leviatán A ver si es por aquí Un poquito más abajo Está por la zona No sé exactamente por qué parte Pero por la zona Lo bien que habría venido Dejar la baliza, eh ¿Dónde está el Leviatán? Es que más arriba Eso es No, eso no es A ver, a mí me da más confianza Cuando voy más para abajo Contra más arriba Menos confianza me da Para que vuelva el hijo de puta Tiene que ser por donde va rondando él, eh Te lo pondrán de camino Creo que es ahí ¿No? O eso es una pared nada más A ver si lo encontramos A ver si lo encontramos, gente Que no lo veo, eh, tío Me está estresando Nada, que se la sudan los rayos Ahí hay otro Tiene que ser por aquí Suéltame ya Tenemos que reparar esto, gente Pero ya No aguantamos otro ataque Si nos quedamos sin el Seatrack aquí Ahogados y muertos Tiene que estar por aquí, eh A ver si no tardamos mucho en verlo No aguantamos No lo veo, eh Y como para guiarte aquí Viendo un vídeo o algo, ¿sabes? A ver, más o menos Es que tiene que ser más cerca del Prawn Yo creo, eh Que es por donde hemos salido antes Vamos a acercarnos más al Prawn Porque aquí también hay zona cristales Claro, pero es que antes a lo mejor He subido por aquí también No Es en la otra zona de cristales Donde estábamos Es en la zona en la que estábamos Qué lío Vale, ahora a ver por dónde coño habíamos subido Es que las balizas en este juego Son Dios, eh Son Dios, eh Esto creo que es una cueva sin salida Para pillar cianita y poco más Pues gente, vamos a hacer un corte aquí Voy a buscarlo por mi cuenta Y cuando llegue, pues seguimos Hemos encontrado la entrada He tardado como 20 minutos o así O un poco menos, a lo mejor 15 Pero bueno, aquí está la entrada Y a ver si podemos fabricar el cuerpo Pues vamos a hacer el cuerpo al tío este, ¿no? Vale, saldrá de mi cabeza ¿Dónde se echan los ingredientes? Aquí tal vez Antes de ensamblarlo todo ya Pero ¿dónde lo construyo? Tejidos Vale, siguiente componente Esqueleto Y aquí Hay que esperar Ahora le veremos aquí transformado Con todo este cuerpo de mierda Cuéntamelo todo Vale, vamos al terminal O sea, fue tu culpa, ¿eh? Lo de la bacteria, hijoputa Fue su culpa, ¿sí? No me esperaba hablar Mírale, mírale ahí Qué bicho más raro eres, tío Hola, Alan Pintas tienes de alguien Te voy a escanear, ¿vale? No te importa Te escaneo Así que esta es la forma de los arquitectos Tiene pinta, no sé, de centauro Inicia la transferencia Ahora que Hay un poco de tiempo Desde que Tiene un guagazo de manos Hey ¿Estás realmente no en mi cabeza? Recuerdos, no, ¿no? Recuerdos, no, ¿no? No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya, iba a pasar a ver. Todo esto es del zoonótica primero, eh. Estoy lista, ¿qué puerta es? ¿Ubicación de la señal? ¿Qué puerta? ¿De qué coño puerta habla? Instalación de la puerta de los arquitectos. ¿Tengo que ir para allá? Se me va a hacer largo esto entonces. Bueno, dividiremos cuando haya que dividir. A ver si encuentro el sitio ese, eh. Está bastante lejos, eh. Pero está más o menos a esta profundidad. Y luego la otra, artefacto nada. Pues como cueste tanto como los artefactos estos de encontrar... No, está más arriba, eh. No está tan profundo. Tendríamos que ir ganando altura. Pues yo pensé que era ahí y ya acabábamos, eh. Pero no. Tenemos que ir ahora a la puerta, esa. Ya podría llevarme, tío. A ver, no estamos siguiendo a ese punto verde, eh. Estamos en el otro. Pero lo que quiero es subir. Si es que me deja. Que por aquí no sé si estoy subiendo o estoy bajando, la verdad. Ahí estoy bajando. A ver, podría guiarme en dirección al Praum. Que es por donde salí la primera vez. A ver. A ver si salimos. Vale, por aquí arriba está el Praum. Y la base de Marguerite, que lo hemos dejado ahí en la base. Pero lo que me interesa es llegar a la puerta. A ver si podemos llegar desde esta altura o tal. Pero vas a estar muy lejos. Vamos. Toma por culo. A ver. Lo mismo aquí, me acerco más, pero luego no hay salida, eh. Hacia arriba. Todavía estamos muy lejos. Es que son mil metros, eh. Creo que por aquí estoy volviendo por donde he venido antes. No lo sé. 唱ido王 al terrido del D Vicente . Arcina, tantos mil metros, cuáles son los seleccionados tan valós, y todavía debería haber dirección cada vez más. Más arriba, eh. Si hay que bajar, bajamos luego cuando estemos más cerquita El problema realmente es que ni me sirve ya 1185 Vale, por aquí creo que podemos llegar bien Al no estar tan profundos habrá más rutas Vamos para allá A ver la puerta, que puerta es 800 metros No parece que esté en un sistema de cuevas realmente Estamos llegando a 600 metros Me he cargado un bicho de esos De los, ¿cómo se llamaban? Los que están siempre Rodeando a los del agujero Simbionte creo que se llama Vale, la puerta parece que está por aquí ¿Qué estará en la veía glacial? No creo, ¿no? Parece que está A ver, ¿qué es esto? Vale, aquí he venido yo una vez Que esto es Output 0 creo, ¿no? O algo así Podemos subir Estamos, no sé si salir por aquí Vale, aquí estamos lejos Y pueden salir gusanos de estos ¿Esto es agua o hielo? Hielo Vale, no sé dónde coño estamos Pero si puedo atajar por aquí Atajo El problema es que no me deje subir 137 metros No, y por aquí nos tiramos Otra vez, ¿no? ¿De dónde hemos subido? Cuidado con la hipotermia Vamos a palmar aquí, ¿eh? Al menos que haya agua aquí Las plantas estas Venga, venga Ahí está 279 Nos hemos alejado Realmente Se me hace raro Se me hace raro que sea por aquí Pillamos más calor A ver, tirándonos hacia allá Aquí pillamos un poquito Aquí pillamos un poquito de calor corporal 130 metros Creo que vamos bien Claro, esta Es la base que encontrabas al principio del juego Cuando estaba en la versión beta O sea, empezaron haciendo la base del final Que es esta Esta la conocía yo de la beta Que de hecho solo estaba esta ¿Qué haces? ¿Se ha ido? Alan, ¿dónde estás, tío? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, vale Que estás aquí ¿Qué te cuentas? Nos vamos, nos vamos Entonces no volvemos a casa Vamos a... A su mundo Nos vamos ya, gente No tenemos asuntos pendientes A ver qué tal es tu mundo Mejor estar aquí con extraterrestres Que solo en un planeta oceánico ¿Sabes? Muriéndonos de frío Aunque este clima Tampoco me convence Ah, no Seguimos en el planeta Ya, vale, vale ¿Tienes una base de la base de aquí este tiempo? Solo para el último milenio Nos llevará a casa No wonder que te salvaste de Altera Fue imperativo mantener el mundo de casa En esperanza de que los otros Seguimos Voy a ir a soportar, ¿eh? Te ayudo Venga Un segundito Un segundito ¿Qué ha dicho que hagamos? Esto que es como un prawn, ¿no? O algo así Ahora somos Marcianos De estos ¿Me pongo aquí en medio? No sé qué quiere que haga No puedo usar los brazos, ¿eh? No, por ahí no creo que sea, ¿no? A ver Es esto O sea, si Altera tuviera esta tecnología Buah Vale Este de aquí Que está caído Hostia Que me mato, ¿eh? Ya estaría, ¿no? Muy bien No, esto no salta Como el prawn, ¿eh? Cuando tú digas ¿Qué hacemos? ¿Voy para allá o me quedo aquí? Voy para allá Me toca, me toca Quiero conocer marcianos Llévame Eh, ya no tengo el cuerpo ese ¿Me ha dejado aquí vendida o qué? Sí, 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 excusas A ver la nave Sí, sí, estamos listos Venga La nave más rara, ¿no? No hay nada No hay baños o algo para mear ¿Qué ha dicho, por favor, qué? A ver No me he enterado de la conversación No podemos abrir PDA ni nada ¿Qué me ha dicho que haga? Aquí Que me agarre, ¿no? No vamos, gente Nos vamos, gente Puerta para irmos Correcto Correcto ¿Qué vamos a encontrar cuando llegamos? Supongo que Supongo que dará una continuación a un tercer subnáutica Así que Va a ser el último, me da a mí Pues no sabemos si han sobrevivido, ¿eh? Pues aquí acaba el juego, gente Es un náutica pelucero Para mí, mucho mejor el primero, ¿eh? Este también me parece bueno Es distinto Un toque distinto Que es lo que le hacía falta al juego Pero bueno Merece la pena Lo que pasa es que como el primero Yo creo que el primero dejó el listón tan alto Que este no lo ha podido superar A mi gusto, al menos Habrá gente que le guste más este Gente que prefiera el primero también Pues, gente Aquí acaba el juego Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!